Como el temido a señas le hablaba Agustín bajaba, bajaba y subía Él perdió la vida por María García Agustín bajaba, bajaba y subía Él perdió la vida por María García En una cantina donde lo mataron A los siete pasos, ahí lo dejaron En una cantina donde lo mataron A los siete pasos, ahí lo dejaron Palomita blanca, piquito morado Murió Agustín Caimé por enamorado Palomita blanca, piquito morado Murió Agustín Caimé por enamorado Gracias Aprovechando que estamos en familia Yo le quiero pedir a Juanito Salazar Junior, que con el acompañamiento de los Montañeses del Álamo Interprete una canción Es una melodía que la primera vez que yo vi al compositor Creí que el compositor era mujer Porque decía Clara González Pero no, es Clara González y es hombre Así que hay que checar bien Le vamos a ceder este micrófono a Juanito Para que interprete una melodía Que su papá la hizo un éxito grande Besos y cerezas Gracias Muchas gracias La grabación de un servidor Para unos casadores Apodaca Records México y Estados Unidos Y un hitazo de mi papá don Juan Salazar No comiences a besar porque si empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Y el primero pida más Y otros me sigan detrás Y di cuenta porque pierde la cabeza Más se puede rehusarse de un beso Y el galán enamorado Y me dice con fervor Vida mía por favor Pésame que tus besitos son de amor Deja de ser tu chiquilla Tus labios rojos Como cerezas Deja alivar en tus labios Miles de amores Y de ternezas Deja de verte en tu boca El dulce jugo De la cereza Sí Por veces son mi alegría Ay vida mía Son mi noción Y señor Más se puede rehusarse de un beso Y el galán enamorado Y el galán enamorado Pierde el cerezo Y me dice con fervor Vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte Deja besarte Deja besarte chiquilla Tus labios rojos Como cerezas Como cerezas Deja alivar en tus labios Miles de amores Y de ternezas Gracias a mi mejor amigo Luis Antonio Garza Me gasto de hace años Deja de verte en tu boca El dulce jugo De las cerezas Tus besos son mi alegría Ay vida mía Son mi noción Gracias a los montañeses Muchas gracias Muy amables Gracias muchachos Le vamos a decir a Juanito Salazar Como le dijeron al hijo del santo Iba en un carro Estaba en un semáforo en alto Y un amigo Se estacionó a un lado Y le dice Buenas tardes santo Dice soy el hijo del santo Dijo oye te pareces bastante a tu papá Felicidades Juanito Gracias 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 ¿Cuál quiere? ¿Un terrenso? ¿Un terrenso? Vámonos Ya casi en la recta final De la actuación De los montañeses del Álamo Les vamos a dedicar A todos los que estén enamorados Y bien correspondidos Una melodía romántica Que compuso el señor Pablo Valdés Hernández Originario de Monclova, Coahuila Una grabación de los montañeses Y esto que dice Sentencia de amor ¡Gracias! 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 Este sábado pasado, los montañas del Álamo Estuvimos en un evento privado en Aguascalientes Aguascalientes Vamos para esa área el día 26, próximo martes Vamos el día 4 de enero también a la Blanca Zacatecas Y ahí andamos correteando la liebre, bendito Dios Mañana vamos a estar en la posada De todo el personal del DIF estatal Va a ser aquí en la Expo Guadalupe Así que ahí andamos, corre y corre Quiero públicamente agradecerle a los amigos de La Corva Por la bella oportunidad que nos dieron de tratar de estar musicalmente con ustedes Nos vamos a despedir esta tarde con una polquita que compuso el señor Leopoldo Velázquez Él fue miembro de los montañas del Álamo en 1958 Él nació en Mina Nuevo León Y dejó esto para la posteridad Para todos los amigos tamaulipecos En su honor fue grabado esta melodía Con montañas del Álamo y diciéndoles adiós con esta melodía La Polca La Polca Tamaulipas El Álamo y diciéndoles adiós con esta melodía 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 Esto fue El Álamo y diciéndoles adiós con esta melodía En nombre de la corba En nombre de los Montañeses del Álamo Feliz Navidad para todos ustedes Y los mejores para vienes para el año 2018 No les decimos adiós Y no hasta luego